La meta de la historia humana está más allá de la historia. Pero ya que hemos hablado de la autonomía del mundo, quiero recordar una cosa muy seria que hemos dicho otras veces y que debe ser el final de este recorrido de hoy, es que la autonomía del mundo, que he dicho que es un pesebre para el hombre, pues gracias al ambiente de nuestro mundo, hemos pasado del paleolítico al neolítico y de este, pues al hierro y al bronce y a Grecia y a Roma. El mundo ha sido, el planeta nuestro, ha sido el que nos ha ofrecido la capacidad de satisfacer necesidades y así avanzar hasta el hombre que estamos siendo hoy. Pero digo que esto tiene importancia, sobre todo importancia cristiana para un curso de cristianismo, y es la siguiente. El hombre es más del futuro que del pasado. El hombre es más lo que espera que lo que tiene. El hombre es más lo que es capaz de soñar que lo que es capaz de darse. Y cuanto más el hombre se acerca a la meta de la historia, más descubre que la meta de su historia no está dentro de la historia, sino más allá de la historia. Como decía Jaspers, el recorrido que llevamos es un recorrido que nos lleva a poder afirmar tal que nunca se dará en la historia un hombre sin carencias. Nunca se dará en la historia un hombre sin carencias. El hombre sin carencias se dará, en todo caso, más allá de la historia. Luego la historia del hombre conduce más allá de la historia. Luego aquel lugar o tiempo o situación en que el hombre satisfaga todas sus carencias está más allá de nuestra historia. Pero, hablo del hombre. Ah, pues bien, cuando yo salgo de la historia, teóricamente, saturo mis carencias y por primera vez soy hombre entero y satisfecho. Esto ya está sabido de la antropología y del cristianismo. Esto en cuanto a mí. Yo me muero y si he hecho el camino histórico de carencias y no carencias, que hemos dicho hoy, como toca, al final me muero, salgo de la historia y ahí dejo de ser carente, lo tengo todo. Eso para mí. Pues también para la humanidad. Cuando toda la humanidad haya terminado su historia, si es que la termina, que no lo sabemos, cuando toda la humanidad, desde los primitivos hasta los que vengan, desemboquen ya, pues desembocarán más allá de la historia. Aunque no lo sepan. Y ahí, más allá de la historia, se sentirán logrados. No tendrán carencias ya. Y estas carencias, ¿cómo se satisfacen? Si el hombre, carencia que satisface, carencia que inventa, ¿siempre habrá carencias? ¿Cómo estás diciendo que se pueden satisfacer? ¿Está claro? Si el hombre, en la medida en que satisface carencias, las inventa y las multiplica, cuanto más evolucionado es el hombre, más exigente será, evidentemente. Entonces, la consecuencia es, lo que hemos dicho antes, que la satisfacción de las carencias humanas no está en la parte de lo finito, sino en la parte de lo infinito. Digámoslo pues, teológicamente, sólo el infinito que se llama Dios puede satisfacer todas las carencias. Y por ahí hemos empezado. Y este Dios me habita ya dentro de mí. Yo llevo dentro de mí, qué curioso, muriéndose de hambre dentro de mí, aquello que puede satisfacer mi hambre. Esa es la grandeza del hombre. Yo llevo dentro de mí, mientras camino por la historia, todo el sentido de la historia que sobrepasa la historia y la trasciende. Yo, mientras satisfago carencias mías, estoy creando carencias porque justamente la dimensión y la realidad esencial, fundamental, ontológica del hombre es un ser carencial. Está perfectamente definido por él. Tan carencial, tal es la carencia, Hombre, si uno dijera, yo tengo 25 carencias, pues con 25 cosas que te den ya estás descarenciado. Yo tengo 400.000 carencias, porque cuando me den 400.000 cosas ya tengo arregladas las carencias. Yo soy un ser de carencias infinitas. De forma que por mucha historia que corra, siempre tendré carencias. Consecuencia, pues sólo lo infinito puede satisfacer mis carencias. Pero lo infinito no es un marco que me envuelva siendo yo gusano, ¿verdad? Como había pintado al principio, sino que es un aire que yo respiro ya por dentro, que va haciéndome soñar, pensar y cantar en el paisaje interior que yo llevo dentro, y que ese aire mismo es el que me hace inventar necesidades, porque soy un ser de necesidades, sin darme cuenta yo que cuantas más necesidades me invento, más cerca estoy de satisfacerlas y para sorpresa mía de satisfacerlas con algo que llevaba yo en el corazón de mis necesidades. Es decir, que lo que más necesito es lo que más tengo. Lo que más yo he de ser es lo que más soy. Y por esto Dios no satisface nunca desde fuera, sino desde dentro. Soy yo el que soy infinito de ganas. Y al ser infinito de ganas, ganas de infinito, solamente el infinito puede satisfacerlas. Pero me falta un tercer punto para terminar. He dicho que, siendo infinito, sólo cuando salgo de la historia y me hago meta histórico, quedo satisfecho. Y es verdad. La humanidad igual, toda la humanidad, sólo cuando salga de la historia puede satisfacerse y lograr lo que debe ser la humanidad cuando salga de la historia. Pero no puede uno parar aquí. Autonomía del mundo significa que ni yo ni toda la humanidad puede salvarse. ¿Ven lo que es ahora salvarse ya? Serse, pero en aquella dimensión donde las carencias están todas satisfechas, que se llama el infinito. Pues bien, Cristo es la salvación del hombre. Y si el hombre son necesidades, cuanto más yo necesite, cuanta más esperanza e ilusión tenga, más Cristo me salva. Porque lo humano propio del hombre es la carencia, las ganas de, de lo que sea. Pero digo, que una vez que el hombre y la humanidad se salvan, es decir, salen de la historia para meterse en la dimensión metahistórica en la cual satisfagan todas sus necesidades, esto no puede realizarse sin que toda la creación que es autónoma se sienta a la vez salvada. Y es curioso que el cristianismo en sus primeros tiempos, desde luego ya en Nicea, el 325, supo decir esto, que había dicho de una forma misteriosa San Pedro en su carta. Toda la creación es salvada en el hombre. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso cuidado con esta conflagración universal y este apocalipsis de que dicen que la tierra quedará quemada. Una tierra nueva y un cielo nuevo. Y San Pablo también había dicho que toda la creación ahora gime en dolores de parto. ¿Ven ustedes el futuro? El parto es un futuro siempre, es un niño que viene. Toda la creación está como estrujándose, como sufriendo, como chirriando entre dolores de parto, gozándose ya en toda la creación. Los humanos, no sé por qué, y los cristianos, hemos creído que la salvación del hombre es la salvación del hombre. Pues yo añado lo siguiente, así como el hombre no puede satisfacer carencias en este mundo sin el mundo que es su pesebre, así el hombre no puede salvarse de todas sus carencias en la eternidad sin que de alguna forma todo el mundo ingrese en la eternidad. Toda la creación será salvada y esto se llama escatología. Al final de los tiempos todo de alguna forma misteriosa y evidentemente no con la figura que ahora tiene, todo será salvado y será salvado en el hombre liberado de carencias, pero ya más allá de la historia. Luego hay un tiempo y un lugar más allá del tiempo y del lugar donde el hombre no tendrá carencias y donde se verá definitivamente y para siempre el espléndido, luminoso y esperanzador sentido de la autonomía del mundo. Todo es tan autónomo, la pulga también, que tiene un lugar para la eternidad y en la eternidad. Si el hombre logra, a través de sus carencias, saltar de la historia a la metahistoria. Gracias.